Le mete velocidad y le mete ganas Villanueva, ya va el servicio, control de Mungaray, el tiro, gol de Tepa, gol de Tepatitlán, lo metió Jairo Mungaray, lo metió quien sabe por donde, ahí estaba el gancito pero la pelota entró por un resquicio y esto, esto está buenísimo Félix Fernández. Sí, Jairo Mungaray recibe la pelota, se veía desde que se estaba gestando la jugada, tres contra tres ahí, y Mungaray aunque recibe hacia afuera, pues no alcanza a llegar Jonathan Martínez, que se barre, que no estaba en su posición y que después la termina.